hola buenas y bienvenidos más al europa en el 64 que vio la campaña de la gran borgoña y bueno en el anterior capítulo fue un pelín más complicado de lo normal debido a que últimamente hemos tenido unas grandes guerras contra austria contra rusia bueno que realmente nos han hecho bastantes bajas a pesar de la extensión que tiene nuestro imperio y bueno esto ha provocado una serie de sobre extensión rebeliones y tal que nos está dejando prácticamente sin soldadesca y se podría decir que es de los peores momentos que está viviendo esta campaña para vivir para ver peores momentos tenemos que remontarnos a muchos capítulos de atrás de todos modos yo creo que este capítulo lo podemos dejar esto perfectamente para empezar os voy a decir que vamos a aceptar aquí algunas demandas estas de de borno como veis son son muy numerosos no podemos hacer nada vamos a estar demandas perdemos 25 de prestigio bueno lo recuperaremos en cuatro batallas y con esto liberamos a bueno una buena parte de de nuestros problemas vamos a ayudar aquí a nuestras colonias enviando un poco de ejército y bueno otra cosa que he hecho es como tenemos un cien por cien de sobre extensión entre otras cosas porque conquistamos aquí a carnes bornu la mencionamos pensando que las princesas que conquistamos iban a ser para nueva lorena o nueva los en burgo pero por campo por culpa de un cambio en en un mod que hicieron una actualización que de repente les dio por cambiar las regiones coloniales aquí había salido una nueva región colonial la cual no existía para nosotros todavía y estas colonias estas provincias no iban a ser para ellos pero bueno he conseguido buscando en steam volverla a poner como estaba antes y como veis ahora mismo las provincias va a tocar van a ser para las colonias que tenían que ser eso sí tendremos que esperar a final de mes y esto nos va a reducir bastante la sobre extensión y luego otra cosa que tenemos que hacer es hannover que la estamos coreando pero y además nos había costado bastante 200 puntos de administrativos pero por culpa de una rebelión se perdió el avance y hemos perdido 200 administrativo pero bueno no queda otra vamos a volverle a dar como veis tienen un 40% de riesgo rebelión lo cual es una burrada el astiobélico es es elevadísimo así que nada a ver coste de creación de un núcleo más 22% velocidad de construcción de barcos más 76 es que es es una burrada esto el astiobélico la verdad es que te es un dolor de muelas y más cosillas vamos a montar aquí estos rebeldes y poco más quitamos la pausa aquí lo mismo tenemos muchos rebeldes en estas colonias vale a que de suerte hemos ganado estos y bueno muchos rebeldes por aquí pero espero poderlos apaciguar pronto vale a como veis al final de mes esto ha debido pasar a nueva lorena esto nos ha debido bajar la sobre extensión bueno bastante un veintitantos por ciento muy bien esto estamos convirtiendo ahora cores que van a acabarse pronto bueno dentro de un año tampoco tan pronto pero no así bueno no estaba mal estos son cores casi todos de la zona de gran bretaña y también estamos haciendo aquí un core esta provincia de base que nos va a venir muy bien en vietnam aquí estos 60 cas que en la frontera con rusia viene muy bien porque recordemos que la última guerra contra rusia no nos fueron muy bien las cosas ocupado por nacionalistas de soporto vaya lusenburgo ha entrado en una colicia en contra de nosotros ah no lusenburgo perdón había dicho lusenburgo eeeh bueno ah no se ha salido se ha salido perdón pensaba que había entrado pues parece que solo queda austria hemos conseguido eso que la sobre extensión sigue siendo muy elevada pero bueno hemos conseguido sacar ya treviris a creo que también está la gran bretaña hemos conseguido sacar unos cuantos a ver si hay suerte bueno austria al ser un país nos da igual que esté o que no esté recordemos que austria acaba de tener una gran gran bretaña lo cual sin duda les ha tenido que debilitar vamos a poner aquí esto y recordemos también que nuestras colonias están en gara con las colonias rusas lo cual seguramente va a aumentar bastante nuestra tensión con los rusos también estamos en una guerra colonial con portugal entre las colonias de portugal y la de brasil espero que les consigan quitar aquí alguna provincia a los portugueses que por aquí tienen bastantes cosas uff parece que tienen una buena flota ahí no se si habrá mucha suerte ah bueno aquí han conseguido desembarcar ya vale pues igual si que consiguen si que consiguen arrebatar alguna cosilla espero que si bueno aquí se arregrían como veis ganamos 6000 de soldades que al mes por lo tanto nos no nos tendría que preocupar en principio el tema de los rebeldes pero de tantos rebeldes de tantos rebeldes de tantos rebeldes al final si que nos empieza a preocupar un poco la situación eh... tenemos consejeros libres vamos a enviarlos a hacer reclamaciones a Treveris por ejemplo o a ver a Lunenburgo venga que se ha salido la coalición hostia Lunenburgo tiene aquí muchos coles sería muy bueno hacerlo masallo en una guerra recordemos que el SIR pronto se formará le quedan dos eh... reformas por cierto vamos a sacar provincias del SIR que tenemos un montón eh... por cada provincia del SIR que saquemos eh... estos pierden uno por ciento de autoridad imperial por lo tanto ahora que están al 6% pues vamos a sacar 6 provincias y así pierden eh... pierden la poca autoridad imperial que tienen este nos bajará las relaciones con Austria pero bueno como está a menos de 2% ya pues nos da igual vale entonces ahora también vamos a sacar esta zona de de Italia primero y bueno conforme vayan consiguiendo más autoridad imperial eh... lo iremos sacando aquí no se cuantas provincias tendremos creo que unas 30 aproximadamente lo cual 30 deute de desimperial pues es bastante lo que le vamos a conseguir quitar no se si se formará el imperio el sacro imperio quedan 40 años es bastante posible que si depende de como de que garras gane a Austria sobre todo a Polonia le podría conquistar reconquistar por aquí bastante territorio mmm... podrían podrían subir esto porque a nosotros no nos van a conquistar más pero quizá Polonia sí que ahora está un poco más débil pero bueno Polonia está liada con nosotros también con Austria entonces Austria no sé dónde va a sacar esos puntos no creo que los pueda sacar otro el servio está aquí eh... bueno vamos a seguir vaya así que estos señores los rusos nos están apoyando rebeldes se dio cáceres vale eh... no se ha salido un... hostia lo veía venir eh... se ha independizado Maduro ahí mmm... vamos a declararles la guerra y a reconquistarlos pero primero vamos a jugar con estos rusos rebeldes antes de que se expandan vale esto dónde está puesto ahí uy Hanover se ha rebelado otra vez nos interesaría bastante tener por aquí un ejército habrá que reclutar nada más ejércitos aunque queremos ahorrar dinero porque pronto construiremos el canal de Suez nos falta conquistar estas dos provincias y para ello antes tenemos que acabar de anexionar al imperio bizancio que ya bueno quedan dos años quedan año y medio no dos años y medio perdón y luego lo anexionaremos luego le haremos un core aquí una reclamación y conquistaremos estas dos provincias que son las que hace falta y luego creo que también haría falta 20.000 de oro lo cual ya veremos de dónde lo podemos sacar cajal de Suez 20.000 de oro efectivamente la verdad es que el de Kiel no sé cómo puede costar también lo mismo quiero decir el de Panamá y Suez se entiende pero que el de Kiel cueste tanto no sé tendrían que haberlo puesto igual un pelín más barato no sé es que no lo veo rentable pero bueno a nosotros sí que nos vendrá muy bien acortar distancias con China ya que las últimas guerras que hemos tenido con Rusia se han disputado en China principalmente más que en Europa y el ha sido clave el poder enviar ahí hombres bueno pues esta sí qué tecnología tiene 22 nosotros creo que tenemos bastante más 29 vale y bueno muchos rebeldes fertilizar palatinado vale nada a esto nos daría nada no nos interesa nada de esto y Hanover no se para revelar pero bueno ya han llegado ahí nuestros valientes soldados creo que vamos a dejar aquí en Lieja el ejército se dio Gobir vale hace suerte y ganamos esta batalla eh pues si la están perdiendo no sé por qué se han metido ahí ah y esto ha pasado vale no Valorina está bastante gorda esperemos que no se les independice nadie mmm bueno eso de que no se les independice nadie ya veremos bueno que se rebelen quien quiera tenemos buenos ejércitos mmm aquí habíamos perdido una batalla no están aquí ah parece que nuestra colonia ha conseguido sacar el ejército que tenía aquí eh enclavado parece que el imperio móvil le habrá dado acceso militar a ver que tenemos ya podemos subir la administrativa necesitamos el máximo de estabilidad no hay que hacer cores bueno vamos a adelantar tres años así que luego lo subiremos una vez que no lo hayamos adelantado lo subimos me va bastante mal el teclo vale eh vale 69 barcos pesados si señor así conseguimos levantar aquí algún sitio bueno hemos hecho aquí ya cores esto nos ha bajado la sobre extensión muchísimo y por lo tanto también los huesos de rebelión podemos convertir ahora estas provincias vale a ver si pronto podemos hacer alguna nueva guerra aquí en en Inglaterra joder te lita a unos rebeldes joder 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 vale vamos a ayudar aquí hostia no se os puede dejar solos ganamos muy poco dinero porque en el anterior capítulo nos liamos a construir barcos pesados como locos igual construimos 30 barcos pesados de golpe pero bueno también hay que tener en cuenta que no estamos comerciando debido a esta guerra y en cuanto nos pongamos a comerciar pues deberíamos ganar mucho más a ver si hay suerte de ganar esta batalla vamos a ver si hay suerte hay que ganar que bien han ganado hemos ganado aquí vale aquí los indígenas nos paran de de rebelarse vamos a dejar un cago aunque sea que bueno teniendo en cuenta que somos una tecnología enorme deberíamos de poder ganarles con un K no quiero matar a los indígenas porque además de que eso nos daría nos daría menos dinero menos ingresos también que tiene un coste de puntos significativo ¿cuánto queda para esto? vale 60 puntos eso son 6 meses y luego coste de tecnología militar menor 10 eso me encanta aunque bueno eso a estas alturas ya empieza a dar un poco igual ahí bien ganamos bien bueno ya empezamos a recuperar soldadesca esto que tal va por la mitad mitad de vídeo mitad de año si no es un país bastante gordo así que es normal que nos cueste bastante es una pena que no haya perdido ya estas reclamaciones porque si no le habíamos guerras al imperio otomano hasta conseguirlas pero bueno habrá guerras con el imperio otomano Amasukrania y Polonia vendrá a ayudarnos porque tiene aquí reclamaciones tecores ya que el imperio otomano le consiguió reconquistar aquí estando aliado con Rusia pues le consiguió conquistar aquí territorio y recordemos que Polonia y Litonia han perdido todo lo que se es Ucrania y Polots que bueno es un territorio enorme Ucrania tiene buenas perdón por el corte Ucrania tiene buenas bases positivas lo cual esto ha tenido que debilitar sí o sí bastante a nuestro gran aliado de Polonia y Litonia pero aún así no deja de ser un aliado muy potente que bueno nos ha dado muchas veces la clave para para ganar a Austria esto nos va a costar poder diplomático ahora que lo pienso ah no no nos va a costar vale mejor porque vamos muy justos de diplomático ya que estamos mencionando a estos lo cual nos estará costando una burrada vamos a mirarlo bueno multiplicar 39 por 15 una burrada muchísimos 700 puntos 600 700 puntos pero bueno tampoco vamos muy necesitados de diplomático así que no pasa nada a ver no a Aragón es que no consigue nunca estabilizar esas provincias a ver que además no tiene ejército no sé por qué se lo aniquilan todo el rato vamos a mirar qué límite de fuerza tiene un nuevo Aragón nada que no hay nuevos todo esto es un borgoña ese nuevo Aragón fuerza de límite es solo de 73 poco poquísimo ahora nuevo nuevo Flandes tiene 77 creo que es la de México y luego están a ver que se encuentran las demás colonias las de Castilla y tal ahí están las veo ah vale aquí pues no las de Castilla no tienen tanta fuerza límite que pasada en fin vamos a continuar ha muerto un líder militar bueno por cierto podemos subir esta idea bueno antes vamos a mirar esto vamos a ir de años adelantados como ganamos 10 mensualmente 11 mensualmente pues podemos permiternos esto perfectamente incluso la siguiente también pronto pero tomando nos ha nos ha puesto como rivales bueno pues vale ya nos daremos leches eso te lo he asegurado mierda han caído aquí ah bueno podemos ganar este de otro sitio ah estos están ganados bien pues vamos a darles la paz que sea anexión total y una provincia más para para nuestra colonia de India Calé ya que esta provincia era inglesa a ver como anda de cores pues menos aquí tiene cores en todos los sitios estos son los que no tienen que hacer cores es que madre mía tienen que tener una sobre extensión total vamos enorme además como les salen tantos rebeldes nunca le da tiempo a hacer ah mira que está haciendo un core un núcleo pues vamos a dejar ahí un un ejército permanente vamos a ir haciendo eso ir dejando ejércitos permanentes donde estén haciendo cores porque va a ser lo mejor si no esto nunca lo convertirán nunca lo conseguirán ponerlo además son protestantes es que telita lo que tiene que hacer Nueva Aragón es mucho trabajo a ver ejércitos de mierda pero bueno con la soledad de escala tenemos bien pronto deberíamos recuperarlo vaya se nos ha muerto el rey que pena bueno hay que seguir adelante que edad tenía nuestro anterior rey que no lo recuerdo vamos a verlo por donde los interiores voy a poner la edad como tal se debería tener unos cuarenta años ah ostia si es este o como ah no eso es consejo de urgencia vale y esto como está puesto está por orden de lista no jodas es decir en vez de ponerlo por fecha lo han puesto por orden de lista no han sido muy inteligentes en esto la verdad este yo creo es el anterior franço primero si no sería este ah no porque tenía que morir hace este era vale pues uno tenía pocos años la verdad 3 1 4 bueno nuestro heredero es mejor 3 5 2 vale 12 de administrativo madre mía bueno vamos a continuar era joven nuestro rey pero bueno que se le va a hacer no era muy allá así que tampoco pasa nada aquí ya veremos si no se les independiza algún país vale ah podemos subir esta habilidad va no nos interesa la verdad a menos que nos sobre muchos puntos no la voy a subir vamos bien con lo que tenemos vamos ¿Qué es eso? Por cierto, aquí han coreado ya esto, sí, que hasta que han coreado esto también les ha costado lo suyo, perdón por el corte, aquí fijaros, todo lo que tienen que corear, todo esto, eso es muchísimo, es que normal que tengan tanto rebelde, tendría que haber ido más poco a poco, Yorkshire, vale. Ya veis que el ejército, ah, tiene aquí, vale, iba a decir que menuda mierda tiene, pero no, es que tiene aquí 50k, pero vamos, prácticamente que tengan 50k con este ejército que tenemos aquí, ir bloqueando el mar, sería suficiente para ganar a Inglaterra, estoy tentado a declararles la guerra así tal cual, ahora. Joder, consejo de urgencia, bueno, le queda, le queda realmente poco a este consejo de urgencia un año. Ahí habían salido aquí rebeldes. Ah, y esto ya lo han debido hacer núcleo, pues no, no lo han hecho núcleo, si lo estaban haciendo núcleo hace un momento. ¿Y por qué no lo hacéis núcleo? Lo tiene ahora... De repente han dejado de hacer núcleo, no tiene ningún sentido lo que ha hecho aquí la IA. No entiendo que... Que han hecho. Ni idea. Pero así no vamos a avanzar nunca. Corea, a ver, con quién estás en guerra. Aquí con algún país de Japón. Ah, no. Con Portugal. Curioso. Portugal supongo que se habrá ido a la conquista de Corea. Uy, qué poco queda. Cuatro años. Ah, y cuatro meses, perdón. Vamos a desembarcar aquí. En Taiwán. Mejor diplomático. Vale. Otra colonia más. Vamos a colonizar. Esto. Vamos a intentar colar aquí a un ejército. Joder, se nos están muriendo geniales como moscas. Bueno, tenemos 100.000 cash. A ver cuándo yo a ser mayor de edad. Nuestro rey. Y declaramos la guerra a Inglaterra. Venga, tres meses. Dos. ¿Cómo que te... Hostia. Vale, bien. Bien. Eran aliados. No sé por qué de repente están en guerra. Es bastante posible que gane a Austria. Tiene aquí 100.000 hombres. Me temo que va a ganar a Austria. Ya tienen cinco de la utilidad imperial. Vamos a esperar a que tengan más. Y cuando tengan más, pues... Sacamos más fluencias. Voy a coger aquí otro militar. Aquí hay muy pocos son. Joder. Vamos a hacer una cosa. Matamos por colon. Vamos a desembarcar aquí. Y listo. Esto no va a haberse, no nunca. Estoy cansado de esperar. ¡Hala! Muy bien. Hemos anexionado al Imperio Bizancio. Que como veis, bueno, tiene... Está bastante bien. Vamos a dejar esto de comer 100 como estaban haciéndolo. Tengo desperdicado su ejército, pero bueno, da igual. Mientras que no tenga mercenarios, me da igual. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es una reclamación al Imperio Bizancio. Hay el Imperio Otomano. Hay el Imperio Otomano, aquí en... En Dummiat. Y perdona el corte. Ah, mira, disputa comercial con el Imperio Otomano. Alá, 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 alá. Joder. Rebeldes y... Y todo. No, vamos a volvernos a casar contigo. Y vamos a fijar relaciones, que las demos a menos 50. Y eso no es bueno. Casi esté en Lundemburgo mejorando relaciones. Coño, una reclamación. Mejor. Vale. Mejoramos relaciones. César militar, claro que sí. Dice que somos todos amigos. Y ya estamos aquí con... El timidita de los barcos que no entran. Que si lo tienes puesto en su presión de rebeldes, no... No entran los ejércitos a los barcos. Pero joder, que... Chico. No tendría por qué ser así. Esto le queda muy poco. Me cago en su puta vida. Kana, es fuerte un usiocoto, ojo. Puff. Si es que se veía venir, se veía venir. Ah, y también esto. Qué putada. Más grande. Con la de poder diplomático que nos gastamos aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es volverles a declarar la guerra. Pero esta vez... En la paz no va a ser una paz tan agresiva. Vamos a ir pidiendo provincias poco a poco, como debíamos haber hecho en su momento. Y... Y... Y así las cosas sí que saldrán bien. Vamos a cancelar esta reclamación. Y vamos a clavar aquí la guerra. Joder, consejo de urgencia. Vamos a esperar a que se nos haga mayor el heredero. Y cortaremos el capítulo. No. Todo como la... Hostia, Ernest, ¿no es occidental? Sí. Joder. Joder, no va a valorar el palo que le han dado. Igual si hubiera enviado... Ejercitos antes... Podríamos haberlo conseguido. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Nozamburgo. Bien. Pues bueno. Bienvenidos a nuestro nuevo rey. A... A la Gran Bretaña. Bitpack. Vale. Joder, preen... Eeeh... Y vamos a declarar la guerra lo primero. Aquí. Ah, no tenemos cosas, Billy. Pues aquí. Vale. Espera. Primero mejor sería hacer... Eeeh... Más... Más reclamaciones para que el coste de... Eeeh... Diplomático no sea tan grande. Que no nos cuesta nada esperar un poquito. Un par de años y... Y luego... Pedirles más cosas. Sí, es lo mejor. Por lógica. Vale. Vamos a ir reclamando cosas. Y luego les reclamamos la guerra. Y bueno. Para el próximo capítulo. Guerra con Gran Bretaña. Les devolveremos... A... A nuestros vasarios de Escocia. Todo lo que les pertenece. Y nos seguimos preparando para... Les agarra contra los otomanos. Que hostia. Se acaban de comer a los mamelucos. Que eran un vasario suyo. Lo cual... Bueno. No nos viene muy bien. Pero bueno. Serán solo dos provincias. Eh... Yo creo que no debería haber problema. Hay que tener en cuenta que... Que los lituanos... O los polacos lituanos... Seguramente vengan a ayudarnos. Espera. Me ha puesto... Mierda. Han firmado paz con... Austria. Y en los objetivos... En sus... En el pacto han... Han firmado romper alianza con nosotros. Bueno. Pues en cuanto podamos... Ah, no. Bueno. ¿Y por qué no? Han roto alianza. Sin más. Bueno. Esto parece que es cuestión de bajar relaciones. Y ya está. Según parece aquí. Al menos. Pues nada. Intentaremos recuperar la alianza cuando antes. Y... Este capítulo no ha sido... De los mejores tampoco. Igual que los dos anteriores. Muchos rebeldes. Muchos problemas. Pero bueno. Este es el... Duro precio que hay que pagar. Por... Unas políticas. Vamos a llamarlo de alguna manera. De sobre extensión absoluta. Ya nos tocaba cobrar... Algo. Y... Y bueno. Lo hemos hecho. Yo creo que he aprendido la lección. Y nada. Y lo he dicho. Iremos conquistando Sokoto poco a poco. De... Tres en tres. O de cuatro en cuatro. No como hicimos de anexionarlo de golpe. Porque si no ya habéis visto la sobre extensión que dan... A nuestras colonias. Es enorme. Y... Eh... Pues... No... Eh... No les hace más que seréis rebeldes. Ah, por cierto. Esta provincia es aquí que la habían coreado al parecer. ¿Ustedes saber qué otra provincia estarán coreando ahora? Cambiar un ejército y dejarlo ahí fijo. Pues no sé cuál. Bueno. No me alargo más. Comentar cualquier cosa. Como siempre. Y... Bueno. Dejad un like si os ha gustado. Y... Chao. Chao.